A dos días del reinicio de la verificación vehicular en la Ciudad de México, se han contabilizado casi 14.000 citas programadas para llevar a cabo con este trámite, en cualquiera de los 49 centros de verificación distribuidos en 15 delegaciones de la capital. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México precisó que hasta las 19 horas del 3 de julio sumaron 13.937 citas y recordó que para cumplir con este requisito obligatorio pueden agendar su cita en Locatel o acudiendo a cualquiera de los verificentros. Aquellas personas que acudan a un centro de verificación sin cita previa no podrán llevar a cabo dicho procedimiento. Una vez con su cita, deberán acudir a los centros 15 minutos antes, presentar la documentación correspondiente al asesor ciudadano, quien capturará los datos del vehículo. El Sistema Centralizado de Verificación Vehicular de la CEDEMA asignará una línea de verificación de forma aleatoria, en la que se harán las pruebas de emisiones. El costo de verificación es de 524 pesos y la prueba físico-mecánica no es determinante para obtener el certificado de verificación vehicular u holograma. Los dueños de vehículos matriculados en la Ciudad de México, que sean híbridos o eléctricos, podrán solicitar la constancia determinada exento y no estarán sujetos al programa Hoy no Circula. Aquellos que no realizan la verificación en la capital durante el periodo correspondiente a su holograma, serán acreedores a una sanción de 1.612 pesos por concepto de verificación extemporánea. Notimex.